¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos haciendo un pequeño video. Gracias por ver el 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 video. Un saludo para todos. Espero que disfruten de este videito. Y que se animen a conocer Tamo Grande, capital, diría yo así, del mango limón porque también lo consideran achulucanas. Pero aquí también es una zona donde podemos encontrar mango por cualquier cantidad. Como por ejemplo esta ruma de mango. Y por supuesto un bonito lugar. Calor, mucho así, pero también hay agua. Están los canales que te puedes dar un chapo show. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Hasta luego.